Hoy en nuestra entrevista de fondo vamos a hablar de cómo y por qué los sectores culturales en un país se manifiestan cuando hay protestas sociales, cuando hay grandes inconformidades. Y para eso he invitado al profesor Rolando Herrera Burgos de la Escuela de Bilotecología y Ciencias de la Información. Rolando, bienvenido nuevamente desde la U. Gracias María, para mí es un honor estar nuevamente acá en Canal 15 y desde la U. Profesor, ustedes en bibliotecología tienen mucha experiencia sobre el tema, inclusive acaban de hacer este año una exposición interesantísima en la Biblioteca Nacional sobre las personas en el exilio y en ese momento estalla toda la situación de Chile. ¿Por qué? En situaciones como la que está viviendo Chile y otros países de América Latina, ¿por qué los sectores culturales salen a la palestra? Bueno, lo primero María, es importante entender que todo este estallido social se da porque el pueblo, las personas sienten desigualdad y cuando se da esta desigualdad, el sector cultura siempre es un sector que es reprimido, por decirlo de alguna manera, económicamente. En Costa Rica acabamos de vivir una situación similar cuando en el presupuesto del Ministerio de Cultura, por un error, hubo un recorte para el centro de cine y eso es cultura. Al fin de cuentas la cultura siempre es vista como un derecho, un derecho del pueblo, un derecho para la expresión a través de la música, a través del libro, a través del graffiti, a través de la poesía, a través de las artes escénicas y por eso es que cuando se dan estas situaciones, una manera de expresarse es a través de la cultura, lo podemos ver ahora con el movimiento de las tesis en Chile, precisamente con este canto que el violador en tu camino, o el violador eres tú, que ha explotado de una manera que ni siquiera las autoras pensaban y que es interesante porque no era algo pensado a raíz de este movimiento. Entonces, movimientos como las tesis, con este canto del violador eres tú, se han esparcido o han tomado mucha relevancia. Aún así, este canto no nace a raíz de este movimiento social. Las autoras, las tesis, ellas han manifestado que era algo que ya habían preparado para una performance en un teatro, pero que bueno, se dio la coyuntura y surge. Entonces, vemos cómo surgen nuevos elementos culturales, manifestaciones culturales, como el pareman, que es un muchacho que se pone una capucha y con una señal de alto se enfrenta a carabineros. O el regreso del negro Matapacos, que es un perro que en 2010 más o menos se volvió muy famoso porque acompañaba a los muchachos universitarios en las protestas que habían. Y ahora se están haciendo esculturas. También hay otro movimiento en el sector cultura que es darle un nuevo significado a los espacios. Por ejemplo, muchos monumentos... Y sobre todo al espacio público. No solamente a los espacios públicos, sino a esos espacios simbólicos. Por ejemplo, muchas estatuas de conquistadores españoles han sido derribadas y, por ejemplo, las cabezas han sido puestas a los pies de estatuas de indios mapuches. Entiendo. O también que Plaza Italia, que es un espacio muy significativo en Santiago, ahora el mismo pueblo y la misma cultura pide que se pase a llamar Plaza Dignidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde el sector cultura se dan todo este tipo de manifestaciones. Tanto manifestaciones organizadas como también manifestaciones espontáneas. Espontáneas. Hay en YouTube varios videos, hay un video muy lindo de que en la noche en Plaza Italia cuando había toque de queda, una señora se pone a cantar desde su casa a piano Te recuerdo a Amanda. Y eso fue algo que causó mucha impresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre la cultura ha sido el medio de expresarse. Un libro, un poema, música, una película. Muy bien, Rolando. Casi no lo he interrumpido porque yo precisamente lo que quería era que el público lograra entender bastante bien desde el punto de vista de la academia y de ustedes en la Escuela de la Tecología y Ciencias de la Información que tienen mucha expertise en estos temas. El por qué cuando vemos una manifestación, una protesta a nivel internacional o aquí en las calles de Costa Rica, por qué también van los grupos culturales que no es un adorno y que no es una cuestión por pasarla bien. Muchísimas gracias de verdad, Rolando, por habernos aclarado bastante bien este tema tan interesante. Y para los que nos gusta la cultura, pues recordarlo que en sus diferentes manifestaciones también es un derecho y es parte de la protesta y el de alzar la voz de los pueblos. Mucho gusto. Muy bien, quiero reiterarles a ustedes allá en su casa antes de terminar la invitación para que nos acompañen el próximo jueves 26 de diciembre en la transmisión de nuestro especial navideño en horario especial a las 6 y 30 de la noche. Será un programa de una hora y su repetición será el domingo 29 de diciembre a las 11 de la mañana. Muy bien, nos vemos, como les digo siempre, a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad. Los dejo en compañía de su canal UCR.